El cuerpo del menor que se agó en aguas del río Cauca Los bomberos empezaron el recorrido por las orillas del Cauca para intentar ubicar el cadáver del menor Afortunadamente el río no está con mucha fuerza ni mucho caudal Eso ayuda a que de pronto el cuerpo haya quedado enredado en algunos de los recodos que tiene el río Y en algunos sectores que ya se tienen detectados donde se puede llegar a encontrar La familia del menor vive en el sector de Cepas, muy cerca al río Cauca ¡Suscríbete al canal!